Y agárrense y agárrense muy bien Porque ahora sí viene con vía del tren Venimos bien cargados, dejando resultados Aquí la coordinación anda bien El que no la creyó pues se quedó El que anda aquí su boleto ganó Un tiempito batallando, pero siempre trabajando Que se vea que en el equipo hay unión Con la camisa bien puesta Aportando a la empresa Aquí a nadie se le humilla Al contrario, se le respeta Se le da las mismas herramientas Inteligente el que las aprovecha Que se vea que en el equipo hay unión Y así suena su compa David Alcántara Que se vea la unidad viejo Puro Barranco Music Te critican haciendo las cosas bien Faltas una y ya te quieren comer Todos dicen yo las puedo Les ofrezco mi calzado No le atoran o se lo quieren poner No hay cizaña, aquí sabemos quién es quién Calladito siempre se ve uno más bien No nos colmen la paciencia Somos bravos por herencia No confundan la humildad con pendejez Con la camisa bien puesta Aportando a la empresa Aquí a nadie se le humilla Al contrario, se le respeta Se le da las mismas herramientas Inteligente el que las aprovecha Que se vea que en el equipo hay unión No hay cizaña, aquí sabemos quién es 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 quién Gracias.